¡Suscríbete al canal! Y bueno pues el video de hoy es un video que está dirigido a este look que estoy llevando Así que si te interesa este cat eye bien dramático al estilo Cleopatra No te vayas y quédate para verlo De todos modos te voy a estar dejando por acá por la pantalla el minuto donde comienza el tutorial Por si no quieres escucharme hablar así como una loca Otra cosa que les quiero mencionar antes de comenzar con el video Este collar que estoy llevando hoy, así bien 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 shiny, bien llamativo Bueno pues es un collar de una compañía para la cual soy embajadora hace poco Es Mirina Collections Ellos radican en New York, estoy segura que muchísimos la conocen Y me están ofreciendo la oportunidad de brindarle a ustedes, mis seguidores Un 70% de descuento con el código Susana Lang Cualquier tipo de pregunta que tengan pues bueno en la cajita de descripción va a estar Toda la información por si les interesa Tienen cosas muy bonitas, accesorios, ropa y todo con una terminación high end Y bueno pues antes de comenzar con el video no se me puede olvidar Estoy preparando mi primer sorteo Me encanta regalar y me encanta que me regalen Y bueno pues lo estoy preparando con mucha ilusión para ustedes Se va a hacer efectivo en navidades, todavía no va a hacerse efectivo Pero hoy en la cajita de descripción les voy a estar dejando mis preguntas Para prepararlos y conocerlos un poco más Saber que marca de cosméticos prefieren Que les gustaría que incluyera el sorteo Si quieren que tenga algún tipo de souvenir o no se Bombones, no se porque va a ser para Christmas Y quiero que sea algo bien bonito y especial Pues déjenmelo debajo en las cajitas de descripción Ya, ya se acabó, ya se acabó esta introducción Así como una loca y bueno pues comencemos con el video Besos y los quiero Espero lo disfruten, bye Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!